por fin estamos de vuelta en el canal y el vídeo de hoy vamos a hablar de un órgano que no sabías que tenías un órgano que a pesar de ser súper importante prácticamente nadie sabe que existe es más me juego dinero a que tú vas a tu padre a tu madre si tienes a tus amigos o a quien sea y le preguntas por este órgano seguramente dos miles suentes que no la habrá escuchar subir probablemente y es muy triste porque prácticamente lo que hace este órgano es evitar que tu sistema inmunológico te acabe matando lo cual está bien digamos que importante es y aunque la gente no lo conozca aquí en biotex vamos a darle la importancia que se merece así que hoy vamos a dedicarle un vídeo entero a este órgano que se llama timo el timo es un órgano que se encuentra detrás del esternón y aunque ahora mi edad es más bien pequeño cuando nacemos sí que es uno de los órganos de mayor tamaño además irá creciendo hasta la pubertad donde llegará a pesar entre 20 y 40 gramos pero ya luego a partir de ahí comenzará a atrofiarse hasta acabar siendo poco más que un acúmulo de grasa ya con eso tenéis para flipar un rato porque ya no solamente sabéis y habéis conocido un nuevo órgano que ni sabíais que teníais sino que además se va a estar atrofiando loquísimo todo con esto ya estaría hecho el vídeo pero hay algo aún más impresionante sobre el timo y es su función así que sería una pena acabar aquí el vídeo apenas un minuto sin hablar de por qué era el timo conocido como en la tumba de linfocitos así que vamos al lío el timo es un órgano linfoide y esto quiere decir que pertenece al sistema linfático que vendría a ser algo así como una especie de sistema circulatorio muy entre comillas pero que no lleva sangre sino linfa y la linfa es otro líquido con una composición un tanto distinta al de la sangre que seguro que lo habéis visto en algún libro de biología en el instituto o en el colegio para que os hagáis una idea tenemos que aparte del timo la médula ósea el bazo o los ganglios linfáticos también son órganos linfoides y todos ellos desempeñan un papel súper importante en el sistema inmunológico pero es que resulta que la función del timo es muy diferente a todas las demás y si no habéis oído hablar de ella os va a flipar para simplificarlo digamos que la función del timo vendría a ser algo así como la de un cuartel militar que se encarga de entrenar a nuestro sistema inmunológico sólo que en este caso las células inmunológicas que no pasen las pruebas serán eliminadas para evitar que entorpezcan al resto y es que en este proceso no hay permiso para fallar debéis tener en cuenta que el sistema inmunológico es una maquinaria increíblemente compleja de reconocimiento y un fallo nos saldría muy caro y si has oído bien estamos hablando de que el sistema inmunológico es una maquinaria súper compleja de reconocimiento no de ataque no de defensa sino de reconocimiento ya que los diferentes tipos de célula inmunitaria que hay que son montón así como las diferentes interacciones que tienen entre ellas están perfectamente calibrada para reconocer lo ajeno y lo propio saber distinguirlos y saber cuándo hay que actuar y cuándo no menos en lo que somos alérgicos ahí en cuanto entra un poquito de polen pero bueno vayamos al grano en este cuartel general que vendría a ser el timo van a participar principalmente ojo principalmente porque hay muchas más principalmente dos tipos de células por un lado tenemos a los timocitos que vendrían a ser los linfocitos T inmaduros que tienen que ver si maduran o no según si pasan las pruebas y lo que vendrían a ser los examinadores por así decirlo de este cuartel serían las células presentadoras de antígenos que tú dirás por qué se llama así bueno pues porque son células y porque presentan antígenos básicamente pero claro qué es eso de un antígeno y en qué consiste la prueba que tienen que pasar estos timocitos para poder madurar al linfocito t aquí amigos es donde viene la magia pues para ello tenemos que entender primero uno de los mecanismos que usa el sistema inmunológico para defendernos nosotros de los agentes infecciosos normalmente cuando aparecen patógenos que quiere infectar nuestro organismo como bacterias por ejemplo las células presentadoras de antígenos tienen la capacidad de fagocitar las es decir comérselas para luego una vez que la hayan digerido puedan presentar en su superficie un fragmento de esa bacteria de modo que ese fragmento ese antígeno lo irán enseñando para que algún linfocito t venga lo reconozca e inicie una respuesta inmunitaria mucho más agresiva y específica contra ese patógeno y así conseguir frenar la infección a tiempo vamos si lo pensáis es algo así como lo de los perros policía una vez que la policía tiene una prenda del delincuente se la presenta al perro para que la reconozca la abuela y la arrastre hasta encontrarlo porque ahora sí el perro sabe exactamente qué es lo que están buscando pues con los linfocitos sería algo parecido sólo que la célula en vez de presentarle un calcetín pues por cosas de la vida suelen presentar una proteína de la bacteria que como ya hemos dicho antes es a lo que se le llama antígeno pues bien si queremos tener unos linfocitos t que sean unos buenos rastreadores y que tengan la capacidad de orquestar un ataque eficiente y rápido tendremos que asegurarnos primero de que sean capaces de reconocer a los antígenos y claro esto de reconocer implica dos cosas por un lado tienen que ser capaces de detectarlo porque si no lo detectan como lo va a reconocer y empezamos por ahí y por otro lado tendrán que saber cuánto actuar y cuando no es decir cuando es un antígeno propio de nuestro cuerpo algo con la que no debería pasar nada y no deberían empezar un ataque y cuando es algo patogénico o algo que es una posible amenaza y entonces si atacar y para asegurarnos de todo esto los timocitos sufren un fuerte proceso de selección durante su estancia en el timo al comienzo del proceso de selección tenemos millones de timocitos que al igual que vosotros cuando os toque ir a selectividad no tienen ni idea de la que se les viene encima y es que el proceso de selección consiste en dos pruebas muy sencillas pero que solamente un 2% de todos los timocitos será capaz de superar mientras que por otro lado el 98% restante recibirá una señal que les hará entrar en apoptosis que es como se le llama en biomedicina a la muerte celular programada así pues la primera prueba que deberán pasar los timocitos es la llamada selección positiva que es la más fácil de entender en esta prueba solamente aprobarán y seguirán con el proceso de maduración aquellos timocitos que sean capaces de reconocer el antígeno cuando éste es presentado por una célula presentadora de antígenos es decir esto es básico si una célula presentadora de antígenos te está mostrando te está enseñando ahí el antígeno para que lo reconozca y el linfocito coge lo ignora lo deja en visto y se tira pues vale de bien poco para que nos sirva nosotros tener un linfocito te dando vueltas por ahí que no va a reconocer nunca un antígeno no vale de nada sería como una rumba y chocándose con las paredes y claro si no pasa esa prueba si le envía una señal para que inicie la apoptosis y ese timocito será eliminado de ahí que se llame selección positiva solamente los que reaccionan positivamente frente al antígeno son los que pasan la prueba pero ojo porque ahora tenemos la selección negativa que tiene su truco porque en el caso en el que un timocito reconozca el antígeno pero no solamente lo reconozca de él sé que hay un antígeno ahí no pasa nada sino que es que además empiece y se active de manera exagerada y digamos que entre en modo bestia contra ese antígeno pues tampoco pasará la prueba o sea que lo suyo es ni mucho ni poco una cosa intermedia la explicación de esto se debe a que los antígenos que le están enseñando las células presentadoras en ese momento son siempre antígenos propios es decir que pertenecen a las células de nuestro propio cuerpo no son antígenos que provengan de ningún virus ni de ninguna bacteria por lo que si el timocito reacciona tan fuertemente sería un peligro soltarlo y dejarlo circular ya que podría reconocer y atacar a nuestros propios órganos que tengan por casualidad ese antígeno y correríamos el peligro de que nos originara una enfermedad autoinmune y eso como que si lo evitamos pues mejor es por ello por lo que este paso de la selección negativa es crucial durante esta prueba los timocitos se encontrarán con numerosos antígenos propios con el objetivo de testear sus reacciones frente a ellos asegurando así que sólo se les permitirá circular a aquellos que presenten tolerancia hacia lo propio y no reaccionen de una forma desmedida ante ellos es decir si no reconocen a ningún antígeno mal pero si reconocen algunos y activan el modo macaquiño mal también y tú me dirás pues muy bien muy bonito todo darío muy interesante perfecto pero claro aquí es donde viene el plot twist qué pasa si yo te digo que aunque lleva décadas explicándose de esta manera con la selección positiva la selección negativa no es del todo cierto siempre que se ha explicado el proceso de selección y de tolerancia se ha hecho así con la selección negativa y la selección positiva pero la realidad es que aunque a lo científico nos encanta ponerle nombre a todo y clasificar cada cosa y cada proceso según su característica no siempre es todo blanco o negro es más casi nunca lo es en la naturaleza por lo general y sobre todo en la inmunología las cosas funcionan un tanto distintos funcionan por gradientes o espectros por lo que suele haber ciertas excepciones y varias tonalidades de grises entre ese blanco y ese negro que están en los extremos y si os soy sincero estas cosas estos pequeños detalles que no se suelen explicar precisamente por ser excepciones son las que más me llaman la atención de ahí que lo traiga al canal y es que por ejemplo antes he dicho que solamente el 2% de los timocitos pasaba a ambas pruebas y acababan su proceso de maduración hasta el linfocito T vale correcto pero cuando dije que el 98% restante recibía señales de apoptosis para inducirle la muerte eso era cierto pero no del todo y es que resulta que hay una pequeña población dentro de ese 98% que si bien recibirá dichas señales no serán lo suficientemente potentes como para que realmente inicie ese proceso de muerte programada por lo tanto estas células que no han pasado las pruebas pero tampoco han entrado en apoptosis que pasa con ellas esa señal poco intensa que reciben para que inicien un proceso completamente distinto a las que hemos mencionado anteriormente estas células se convertirán en células reguladoras y estas células reguladoras son las encargadas de inhibir la acción inmunitaria para que nos entendamos sería algo así como el colega que entra a separar cuando dos están peleando las células reguladoras vierten ciertas moléculas químicas que son capaces de desactivar los mecanismos de las células de alrededor y esto es súper importante para evitar la autoinmunidad ya que si hay algún linfocito t que reacciona frente a nuestras propias células estas células reguladoras tienen la capacidad de frenarlo y evitar una catástrofe lo cual es muy irónico ya que precisamente estas células que estaban destinadas a ser eliminadas por no haber pasado la prueba son las que al final están evitando que ese 2% que sí que pasaron las pruebas organicen un ataque autoinmune y acaben destruyendo nuestro cuerpo lo cual es irónico y quizás lo haya pasado por alto pero no te ha sonado raro eso de que el 2% pueda reaccionar con nuestro autoantígeno no se suponía que iban a pasar la prueba para evitar precisamente eso que ha pasado ahí pues aquí es donde viene el segundo plot twist el mecanismo de selección no es perfecto recordar que no todo es blanco o negro por lo que siempre aunque esté completamente sano tendrás una pequeña población de linfocito t que sí que son autoreactivos y que podrían atacar a tu propio cuerpo si se dieran las condiciones necesarias y es que todo lo que tiene que ver con la autoinmunidad es un gran misterio actualmente a excepción de la celiaquía no se sabe el origen de ninguna de ellas y yo diría que nos queda aún mucho por estudiar para poder entenderla bien es por ello que actualmente son enfermedades sin cura y es que cuando tu propio organismo es el que te está matando se complica todo mucho más ya que debilitar o eliminar aquello que te está dañando implica también dañarte a ti mismo y nada chavales que alegría haber vuelto al canal después de este veranito sin haber subido vídeo lo siento pero las vacaciones son las vacaciones ya habéis visto que tampoco ha sido en vano tenemos nuevo foco nuevo setup esto irá mejorando el fondo porque tiene poca cosa y además os comento que cada viernes a las 8 hora española estaré haciendo directos en mi canal de tweets bueno realmente estamos todos los lunes a las 6 todos los miércoles a las 7 y todos los viernes a las 8 ya está todo esto más que hecho porque llevamos un mes estremeando y haciendo directos en tweets pasa que esta edición del vídeo ha tardado demasiado lo siento y nada hermano si te ha gustado el vídeo compártelo con el grupo de whatsapp de tu familia con el de tus amigos con los de la carrera con los de la clase lo que sea si te ha parecido interesante me lo dice me deja un comentario que yo siempre lo leo y como siempre bueno siempre no nos vemos la semana que viene no a este no este